Me he podido matar, me he podido matar. Hola, bueno, como habéis visto casi tenemos un percance, no sabemos si ha sido fortuito o alguien que nos quiere sabotear. Bueno, ya sabéis que en este canal tratamos temas relacionados con el culturismo natural, pero hoy, hoy precisamente, hoy va a ser que no. ¿Por qué? Pues porque tenemos unas elecciones municipales dentro de muy poquito y esas elecciones municipales deben ser el principio del fin o el fin del principio, es decir, el acabose de lo que tenemos, porque si no nos vamos a ir todos al garete. Y eso lo tenéis que tener muy claro. O sea, estas elecciones son cruciales, cruciales para nuestro futuro, cruciales para España. Cuando digo España, digo España y sus ciudadanos, los ciudadanos españoles. ¿Por qué? Bueno, pues la situación es muy grave. Yo siempre he votado toda mi vida por ideología, pero en este punto en el cual estamos ahora, las ideologías realmente pasan a un segundo plano. ¿Por qué? Porque realmente no se están haciendo políticas con ese denominador común de ideología, ¿no? Todos más o menos hacen lo mismo y lo que se está haciendo de verdad es una política en contra del ciudadano de a pie, en contra del español, en contra de la cultura del español, en contra de la lengua española, en contra de nuestro pasado, en contra de todo lo que significa ser español y muchas cosas más. ¿Por qué? Bueno, quieren hundir al sector agrícola, quieren hundir al sector ganadero, quieren hacer negocio con el agua, que es un bien común. De ahí, pues el derribo de tantas, tantas presas y azudes con la excusa de que los ríos vuelvan a recuperar su caudal y, bueno, la fauna, su ecosistema de toda la vida, ya ves tú, ya ves tú qué tontería más grande, pues se están cargando a este país. Si a eso le añadimos las políticas que estamos viendo tú y yo como ciudadano, que si salen los violadores por una ley que no tiene ningún tipo de sentido, que si quitan o reducen, me da igual el delito de malversación, el delito de sedición, para que los amigos y socios del gobierno, pues no pasen por la trena. ¿Qué más, qué más, qué más? Una serie de mentiras, una tras otra, que nos están contando, como por ejemplo, los datos del paro, que no corresponden para nada con la realidad. Los datos de economía, o sea, vendiendo motos cuando realmente España es el país que más se ha empobrecido en estos últimos años, donde el paro ha subido más, donde las libertades se han cercenado muchísimo más, para que os hagáis una idea. Yo voy a poner un caso que sé que me ha pasado a mí y sé que está ocurriendo también a mucha gente. A mí me han amenazado, por mi canal de YouTube, por, digamos, que llevar la contraria de la versión oficial, entre comillas, que se está contando sobre la guerra de Ucrania. O sea, imaginaros, eso jamás me había pasado a mí, en esta democracia de la cual, pues llevo disfrutando muchísimos años. Y eso con todo, nos quieren meter el euro digital, que también es otra forma de quitarnos nuestra libertad, de poder decidir cómo y cuándo quiero pagar. Y luego encima meten a 44 terroristas etarras en las listas de Bildu, que son los socios del gobierno. O sea, riéndose de las víctimas que todavía están ahí y riéndose de todos los españoles. Por eso, por eso, os quiero pedir que penséis bien lo que vais a votar. Y que a partir de ahora, tenemos dos elecciones cruciales, estas que son las municipales y autonómicas, y luego un poquito más adelante, las generales. Pensad en España, pensad en vuestra cultura, pensad en los ciudadanos, pensad en vuestras fronteras, en este caso, la frontera que tenemos, que también, pues, no se están ocupando de ella. Entra gente por todos lados, sin ningún tipo de control, gente que no se integra y gente que, a la postre, al no integrarse, destroza nuestra cultura, nuestras raíces y nuestra identidad. Y eso no puede ocurrir, porque si no, nos va a pasar como está ocurriendo en Francia. Que uno no puede ir al barrio de Saint-Denis, por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces, todo eso lo tenéis que tener muy en cuenta. Olvidaros de votar por ideología, porque ahora mismo hay otras cosas mucho más importantes que la ideología. Es decir, son emergencias nacionales. Poder tener libertad, poder tener una vivienda digna, no con esa ley que no se ocupa de una vivienda digna, se ocupa de, digamos, que favorecer a los ocupas. O sea, una cosa que es el mundo al revés. No permitir, pues, terroristas en las listas de ninguna formación política. Es más, habría que ilegalizar a esa formación política por llevar a terroristas en sus listas electorales. La falta de libertad. Nos quieren imponer lo del euro digital para que así ya nos tengan controlados en todos los sentidos. Etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, yo voy a empezar a abrir la propaganda electoral que me haya dado. Yo no os voy a decir a quién voy a votar porque eso es secreto. Pero sí, os voy a decir a quién no os voy a votar. Y pondré un par de ejemplos porque vienen bien dar un par de ejemplos. Esta es la publicidad de Podemos. Moradito, ¿eh? ¿Cómo no? En el membrete del sobre podéis ver que pone Izquierda Unidad y Alianza Verde. Esos ecologistas que en base a su, digamos, que política ecológica, entre comillas, se quieren cargar el país. Se quieren cargar el país. Un país que lleva una deriva desde que todo esto comenzó de, bueno, pues, hace ya muchísimos años, porque no es una cosa de ahora. Esto empezó con las, nació, bueno, con vender las, iba a decir nacionalizaciones, no, con todo lo contrario. Con vender las empresas estatales, con romper la industria que teníamos, destrozarla, etcétera, 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 pues, ha devengado en un momento que, ojo, lo paramos o nos vamos todos al garete. O sea, nos vamos todos al garete. Pues, bueno, aquí en esta publicidad pone la llave para Madrid. La llave para Madrid te la voy a meter yo por donde te quepa. La Alianza Verde, Izquierda Unida. ¡Ay, qué pena, Izquierda Unida! La izquierda, la izquierda, pues, yo me acuerdo cuando la izquierda era un partido en el cual veías gente honrada, gente honesta. Y lo más importante, yo me acuerdo que yo conocí a uno de los, digamos, que de los fundadores de comisiones obreras. Un hombre de izquierdas. Un hombre que, bueno, pues, un día hablando con él me dijo que para ser de izquierdas lo primero que hay que hacer es predicar con el ejemplo. Porque si no predicas con el ejemplo no eres de izquierdas en absoluto. Y hemos conocido gente en la izquierda, pues, como Marcelino Camacho, que era un obrero metalúrgico, como Julio Anguita, que era un maestro de escuela, o como Cayo Lara, que era un agricultor, que ocuparon, pues, puestos de responsabilidad, pues, unos en sindicatos, otros en partidos políticos, otros incluso en alcaldías, etcétera, etcétera. O sea, fueron honestos, nos robaron y acabaron con el mismo patrimonio con el cual empezaron. ¿Se ha imaginado? Lo mismo que ahora, ¿eh? Que entran viviendo en una barriada de Madrid muy humilde como es Vallecas y acaban con el casoplón ese en Galapagá. Por lo tanto, ahí tenéis la prueba de que esta gente, pues, realmente de izquierdas, de izquierdas, de izquierdas no son. Bueno, tengo esto medio abierto, vamos a abrirlo de todo, para ver qué publicidad voy a traer estos señores de Podemos. Bueno, aquí me vienen a venir, bueno, me vienen a decir, oh, fijaros qué bonito, no sé qué, no sé cuántos. Y viene Roberto Sotomayor, candidato a la alcaldía, y Alejandra Jacinto. Bueno, Roberto Sotomayor le escuché el otro día decir que lo primero que iba a hacer era destrozar o minar, no sé, no lo entendimos bien, porque la verdad es que estaba escuchando otra cosa, pero sí el mensaje, que iba a destrozar el arco del triunfo que hay en Moncloa. Pero vamos a ver, ¿cuándo vamos a aprender, cuándo vamos a partir ya de cero y a olvidarnos de lo que fue la guerra civil? Que fue la prueba de ese enfrentamiento que jamás tuvo que ocurrir entre españoles. Y volver con ese soniquete y volver a, bueno, pues a decir este tipo de cosas, pues reabre otra vez ese enfrentamiento. Y con la que está cayendo, que los ciudadanos a pie, los autónomos, los pequeños empresarios, los trabajadores, necesitamos otro tipo de cosas de primera necesidad. Que este señor diga que lo primero que va a hacer es eso, pues por eso y por todo lo demás podemos no sigues con nosotros. Perdonad que lo tiran al suelo, luego prometo que lo recogen. Primera publicidad, segunda publicidad, ojo, color verde, verde que te quiero, verde, verde que te quiero, verde, a lorito. Más Madrid, más Madrid detrás, más sanidad, más educación, 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 como la que pedís vosotros, ¿no? ¿Eh? Que madre mía de mi vida, cómo os ponéis en la Asamblea de Madrid, que parecéis verduleros. No quiero ni hablar, porque no sé de Más Madrid, pero bueno, es el mismo conjunto, Más Madrid que podemos, tienen el mismo embrión. Irene Montero el otro día, gritándole a esa señora mayor, que simplemente le preguntó cómo había conseguido el dinero para poderse comprar ese casoplón de 600.000 euros. Y casi le pega a la pobre señora, pero qué poca educación, qué poca educación. Bueno, más salud mental, para vosotros los primeros, porque estáis, vamos. Más aire limpio, hombre, más aire limpio. Más Madrid, hombre, más madera diría yo. Más vivienda, hombre, con esas leyes que estáis haciendo no me extraña. Más transporte, público. Más empleo, verde, con la monserga de lo verde también, ¿eh? Lo verde, lo verde, que no trae nada más que la ruina, la ruina del país. La ruina del país. Acordaros que un país es grande por su agricultura y por su ganadería, entre otras muchas cosas. Pero cuidar la agricultura y la ganadería de un país debe ser emergencia nacional. Y estos tíos lo que quieren hacer con su ecologismo es todo lo contrario. Quieren hundir a esos sectores y meternos los grillos esos y los escarabajos estercoleros. Porque dicen que tienen muchas proteínas. Anda que, anda que, anda que. Que no quiero hablar, ¿eh? Que no quiero hablar. Primero porque la mayoría de insectos tienen una sustancia que impiden que absorbas la proteína. Y luego tienen otro tipo de sustancias que son bastante dañinas para el cuerpo humano. O sea que nos quieren aniquilar de alguna u otra manera. Más derechos, sí, sí. Y más feminismo. De ese feminismo que resulta que es anti-machismo. Y se creen que lo han inventado esta señora. Cuanto. Aquí se ha trabajado por los derechos de la mujer desde hace muchísimos años. Y no ha hecho falta crear esa animadversión hacia el hombre. Que es que es increíble. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver este sobre que me trae. Vamos a ver que me trae. Vamos a ver que me trae. Vamos a ver, vamos a ver. Otra cartita diciendo, señor, tal cual le pido su voto porque es que le quiero mucho. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver, vamos a ver. A la alcaldía, Rita Maestre. Uy, Rita Maestre, Rita Maestre. Te voy a hablar porque no quiero perder más de tiempo. Pero sí de Mónica García. Mónica García. Candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Sí, 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 sí. Mónica García que también la han pillado con un casoplón que es ilegal. Porque está construido en una zona por ahí por la Sierra de Madrid. No me acuerdo exactamente dónde. Que no se puede construir. Pues ahí tiene su casoplón. No te pese esto que es una casita de 20 metros cuadrados o de 30 o de 40. No, no, no. Otro chaletazo de esos. Como todos los de izquierdas de ahora, ¿eh? Vamos, igualito que Julia Guita que volvió a su casita de alquiler ahí en Córdoba. Que era un pisito de alquiler como muy pequeñito. Lo mismo, lo mismo. Os dais cuenta lo que es una cosa y lo que es la otra. Pues esta señora con su casoplón. Que su marido también gana un pastizal. Pues estaba cobrando el bono ese que dan de ayuda para, bueno, las familias vulnerables. El bono ese para pagar la electricidad. Con toda su cara dura. Ni dimite, ni nada. Dice, bueno, me he equivocado. Lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Pues por eso. Y todo lo demás. Más Madrid. No sigues count, no searchers. Uy. Vamos con otra publicidad, fijaros. Partido Socialista Obrero Español. Partido sí. Socialista tampoco. Obrero tampoco. Tampoco. Y Español, tampoco. O sea, que ya le podéis cambiar las siglas a ese partido porque estará más en consonancia con lo que verdaderamente sois. Pues, bueno, pues vamos a ver aquí por el Partido Socialista, madre mía, tanta papeleta, tanto sobre. Aquí. Oy, 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 oy. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, pues para, para la Alcaldía de Madrid. Y, pues, Reyes Maroto, que la ministra dejó, pues, de ser ministra para ser candidata a la Alcaldía. Y Juan Lobato, la Comunidad de Madrid. Pues, bueno, por todo lo que he dicho antes, por lo que está haciendo el PSOE, que está siendo, valga la redundancia, cómplice de esas políticas en contra de los ciudadanos. De los ciudadanos, sí, sí, que van en contra de los ciudadanos, van en contra de España, van en contra de la agricultura, van en contra de la ganadería, van en contra de preservar nuestras presas, que es uno de los más grandes legados que tenemos del régimen anterior. Las cosas como son. Y como son, hay que decirlas. Vendiendo motos, que si la bebienda, que si no sé qué, que si no sé cuántos, pues no. No, señores del PSOE, no siguen con nosotros. No he recibido, porque, porque, bueno, como os he dicho antes, pues, a mí me tienen controlado. No he recibido la publicidad de otros partidos. He recibido esta porque habrán pensado que les iba a votar, pero no va a ser así. No he recibido a el PP, este partido que, básicamente, viene a ser lo mismo que el PSOE, porque se han ido turnando, y han sido cómplices, a rasgos generales, de lo mismo que empezó el anterior, siendo del PSOE, y lo han ido continuando. Y mintiendo, mintiendo, mintiendo y mintiendo. Bueno, así que, por ser igual de cómplices de toda esta situación que tenemos ahora, que es una situación de emergencia, que habéis llegado a ese punto, de que casi, 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 estamos con el alga, el agua, quiero decir, al cuello, PP, tampoco sigues con nosotros. Y, bueno, ya quedan pocas opciones, pocas opciones, que yo ya sé que hay un partido nuevo, que se llama Frente Obrero, y sé que, bueno, está también Vox, y no sé si algún partido de estos minoritarios, que sé que los hay, Falange, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, bueno, el Partido Comunista de los Pueblos de España, que siempre se presentan. Pero, bueno, a lo que voy. Pensad bien a quién vais a votar. Pensadlo bien. Vuelvo a insistir. Pensad en España, en los españoles, y sobre todo, en el sector primario. En nuestros agricultores y en nuestros ganaderos. No podemos permitir que acaben con ese sector, con el sector primario. Porque un país sin agricultura y sin ganadería se va a tomar por el glúteo mayor. Hay que frenar todo eso que están haciendo, como por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la Unión Europea está ahora mismo subvencionando la agricultura marroquí. Y, dándole mogollón de dinero, en lugar de dársela, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, al olivar español. Se lo están dando al olivar marroquí. O sea, algo incongruente. La Unión Europea. Pero, claro, la Unión Europea ahora solamente se mueve por lo que le dicen por sus jefes, donde están todos estos hombres, principalmente, metiditos en ese fondo de inversión que es BlackRock, que son los que deciden todo esto que está ocurriendo, pues así nos va. Y nosotros, los ciudadanos, tenemos la oportunidad de empezar a parar esto. Así que, lo dicho. Pensad bien a quién vais a votar y recordad esas premisas. Hay que preservar nuestra agricultura, nuestra ganadería, nuestra cultura, nuestra lengua, nuestras fronteras. Hay que controlar la inmigración. Algo muy importante. Hay que controlar la delincuencia. Hay que controlar a aquellos terroristas que quieren presentarse a las elecciones como si nada hubiese pasado. Cuando son terroristas. Etcétera, etcétera, etcétera. Así que, pensadlo bien. Pensadlo bien. Dejaros de tonterías que si izquierdas, derechas, izquierdas, derechas, porque eso no trae nada más que enfrentamiento. Y es precisamente lo que quieren que nos enfrentemos. Y vamos a demostrar que somos más inteligentes que ellos. Y vamos a votar por eso. Por España. Por los españoles. Por los trabajadores. Por los agricultores. Por los ganaderos. Y sobre todo, por nuestro agua. Que no hagan negocio con nuestro agua. Porque el agua es uno de nuestros recursos más importantes y más necesarios para nuestra vida. Que debe tener siempre, además de agua, salud y libertad. No olvidar esto. Salud y libertad. Que nos la quieren cercenar. Sé que he sido un poco largo, pero a veces hay que serlo. Porque la situación es very critical. Saludos, coñeras.